Aleluya, que maravilla, aplauso para el Señor Jesús, Aleluya, Aleluya, dale la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos, todos, digan gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, gracias Señor Jesús, Amén. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, Amén, también traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Fente Costal Acosecha, Amén, ya habrá oportunidad para que el Pastor Córdoba lo visite por este lugar, Amén, Aleluya, ya habrá oportunidad, gloria al Señor. Señor, aquí estamos el día de hoy por la misericordia de Dios, para seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, orar por los enfermos, administrar la cena, Aleluya, gloria al Señor, y creemos que Dios va a hacer grandes cosas en este día, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Los tiempos son difíciles, son finales, pero hay que agarrarse del Señor Jesucristo, Amén. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El frío acaso nos separará del amor de Cristo? ¿Usted qué dice? ¿Cómo que el frío nos va a separar del amor de Cristo? Nada. Con la ayuda del Señor Jesús, nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni hambre, ni peste, ni desnudez, ni pruebas, ni luchas, ni frío, ni calor, nada. O sea, cuando la persona ha aceptado al Señor de corazón, ha echado mano de la vida eterna, está convencido que con Cristo somos más que vencedores. Y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, Amén. También hay frío, me esfuerzo y llego temprano. Aleluya. ¿Por qué hay que llegar temprano? Hoy día comenzamos la oración antes de las siete, unos cuantos habrían, siete, ocho. Terminé la oración siete y veinte más o menos, habrían veinte hermanos nada más. Aleluya. Y el resto, no ha orado para pasar la cena. ¿Y cómo va a pasar la cena el día de hoy? Si no has orado, no has pedido misericordia. Aleluya. A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos llegaron después de la oración? Levante las manos. ¿Cuántos llegaron después de la oración? Sinceramente, levántela. Pero bien alto para conocerlo, pues. A ver, ¿quiénes llegaron después de la oración? Por acá, por acá. Bueno, los visitantes. Los visitantes han llegado más temprano. Por acá. La mayoría ha llegado después de la oración. ¿Qué hacemos? Hay que esforzarse un poco más. Amén. Hay que esforzarse un poco más. Hay que tratar de llegar temprano, pastor. Pero el frío, bueno. La Biblia dice que hay que andar como sabio. Hace frío, me pongo mi... ¿Cómo se llama eso que se pone acá? Chuyo, ¿no? Una chalina, sus guantes, de repente doble pantalón, doble camisa, un buen abrigo. Y a caminar se ha dicho. Amén. Ayer llegué a Jauja, eso de las seis y treinta de la mañana, a cero grados. Amén. Pero tranquilo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Como predicadores, andamos en caminos peligrosos. Hay lugares donde hace bastante frío, hay que abrigarse nada más. Vamos a lugares donde hace bastante calor. Por ejemplo, supera los treinta y cinco grados. Tranquilos. Gloria al Señor porque nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de él cielo. Aleluya. A su nombre. Y Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Ya? Desde la ley hasta los profetas, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Violentos para congregarse a la casa de Dios. Violentos para llegar temprano. Violentos para cumplir, practicar la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios me dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, entonces me esfuerzo para llegar temprano a la casa de Dios. ¿Está escuchando o no? Siempre le hablo esto. Es una vez a los dos meses. Ni siquiera es una vez a los dos meses. Entonces ya usted vaya pensando. Cuando es la cena voy a tratar de llegar. Voy a ganarlo al pastor. El pastor llega a seis y media, a seis y cuarenta. Me voy a esforzar y voy a llegar a las seis, seis y diez. Y ahí sí, sería lindo, ¿no? El pastor sube a orar y todos los hermanos ya están acá. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! El pastor sube a orar y hay cinco, seis, por ahí nada más. A su nombre. Va a orar por eso, ¿ya? Cuando el pastor sube a orar y a todos los miembros estén aquí congregados. En otros lugares es así. Por ejemplo, por allá por Chota, por Bambamarca, Cajamarca. A veces vamos por esos lugares. También hace frío, un frío fuerte porque es de altura, de puna. Pero los hermanos cinco de la mañana están en la iglesia. Cuando yo llego a orar seis y cuarto, seis y veinte, la iglesia está totalmente tomada. Porque se esfuerzan los hermanos, pues. Y a eso hay que imitar, pues. Hay que imitar lo bueno y desechar lo malo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero no es obligatorio, no vaya a decir, el pastor me está obligando a llegar temprano. Y si me enfermo es culpa del pastor. ¡Aleluya! Porque me dijo que llegue temprano. No piense eso. El cristiano debe pensar positivo. Amén. No es que me voy a enfermar por venir en frío. Nada. Gloria al Señor. Nuestro sanador se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Día gloria a Dios. Vamos a hacer un momento de oración. ¿Están de acuerdo o no? Pero una oración como pentecostales, pues, de todo corazón, ¿ya? El orar es conversar con Dios. Estamos en un mes de ayuno. ¿Cuántos están ayunando? Levante la mano. En el mes de ayuno. Estamos en el mes de ayuno. Sí, hay hermanos que estamos en el mes de ayuno. Amén. Y Dios está haciendo grandes cosas, grandes maravillas. Amén. Entonces vamos a orar. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Gracias por todo, Señor. Aleluya, aleluya. Perdona mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Yo reconozco que soy pecador. Límpiame cuerpo, alma y espíritu. Ten piedad, ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Dios mío. Ten piedad, Padre querido. Perdónanos, Señor. Perdona a los hermanos que han llegado tarde el día de hoy a la doctrina o a la cena, Señor. Ten misericordia de los hermanos. Auméntale su fe. Esfuérzalos. Que sigan adelante, Dios mío. Ten misericordia. Que nada los separe del amor hacia ti. Esfuérzalos, Dios mío. Aleluya, aleluya. Limpia tu iglesia, limpia tu pueblo. Hano digno de participar de la cena en este día. Confirma tu palabra, mi Dios. Auméntanos la fe. Cúbrenos con tu poder. Danos inteligencia, sabiduría de lo alto. Conocimiento, Señor. Fortaleza. Misericordia, misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos todos a orar. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios mío. Mi alma te alaba, Señor. Te adoro, Padre querido. Aleluya, aleluya. Confirma tu palabra. Edifícame según tu palabra. Dame entendimiento, mi Dios. Y ayúdanos a servirte. Amarte con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Dios mío. Fortalece mis manos cansadas. Cúbreme con tu poder. Repréndelo al diablo. Reprende a los demonios. Todo espíritu de frío. Todo espíritu del diablo. De opresiones, enfermedades, brujerías. Caigan por tierra. En el nombre de Cristo. Sal, demonio. Sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Confirma, Padre, este mes de ayuno. Danos la victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, trajo su Biblia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amén. Primera de Tesalonicenses. Conforme encuentran la cita bíblica, se pone de pie, ¿ya? Conforme encuentran la cita bíblica, se pone de pie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Ya encontraron? A ver, póngase de pie lo que encontraron, ¿sí? Aleluya. A ver, ¿y el resto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Lo encontró, póngase de pie. Qué lento los soldados de aquí en Huancay, oiga. Aleluya. Si nos vamos a una guerra con estos soldados, ¿ganaremos la batalla? Aleluya. Rápido, Primera de Tesalonicenses, de inmediato me voy a Pasos Romanos, Corintios, Gálatas, Efecios, me voy a Timoteo, Tito, y por ahí, ya está, encuentro, Colosenses. Gloria al Señor. Y me voy a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Aleluya. ¿Ya encontraron? Amén. Todavía, Pastor, espéreme. Ale, esperamos, pues le esperamos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Dios. Los visitantes también, mira, los visitantes arriba están de pie, ¿ah? Ya encontraron, ¿y los miembros? A ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a hacer un ejercicio espiritual ya, para no estar de frío muy, vamos, se ponen de pie, vamos a leer la Biblia, usted va a escudriñar los versículos, algunos van a leer. Preparan el micro por ahí los colaboradores para que lean los hermanos, aleluya, y estar atentos a todo lo que se hace en este lugar, amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén, ahí nos quedamos, vamos a levantar nuestras manos para el Señor, tiramos dirección, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Soberano Dios de Israel, aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío. Imploramos, te rogamos misericordia, te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, que tu palabra no regrese vacía, Dios mío. Ayúdame a practicar tu palabra, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Tu palabra dice, maldito, el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Enséñanos a predicar con autoridad, con entendimiento. Prepara los corazones para que reciban tu palabra. Reprende a los demonios, reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu de engañador. Toda obra del diablo lo atamos y lo echamos fuera. En el nombre de Cristo, sal, demonio, sal, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Siéntese, los hermanos, en Cristo Jesús. ¿Y cómo estamos los hermanos por aquí, por Huancayo? ¿Todos tranquilos? ¿Sí? ¿Estamos tranquilos los hermanos? Aleluya, eso se quiere, que estemos tranquilos. Que vivamos como siervos y siervas de Dios. Amén. ¿Cuántos son siervos de Dios? Levante las manos los siervos de Dios, a ver. Pastor, ¿soy siervo de Dios? Claro. Se ha aceptado a Cristo, se ha bautizado. Es un siervo, una sierva de Dios. Y hay que vivir como siervos del Dios Altísimo. Amén. Y hay que vivir una vida que agrade a Dios. Porque queremos agradarle a Dios, ¿verdad? Y para agradar a Dios hay que vivir una vida, pues, responsable. Una vida verdaderamente como creyentes. Una vida haciendo luz, no tinieblas. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. No pecando deliberadamente. Atento a eso, ¿ya? Porque hay muchos que pecan deliberadamente. Saben que no deben pecar, no deben hacer esto, y lo siguen haciendo. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 26, a ver, busque la cita bíblica para que lo lean. Entérese, ¿ya? Si alguien peca deliberadamente. A ver, vamos a ver qué pasa cuando alguien peca deliberadamente. Sabe que eso es pecado, pero lo practica, lo hace. Y dice, el pastor no me ve, el dirigente no me ve, y practica, hace lo malo. Está pecando deliberadamente. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Hebreos capítulo 10, versículo 26. A ver, ¿quién lo encontró? Levanta las manos para que lo lea. Hay una hermana, a ver, dele el micro a la hermana. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ver, otra hermana que lo quiera leer, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice Hebreos 10, versículo 26? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Siga, siga. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que hace borrar a los adversarios. Amén, ¿así está escrito? ¿Cuándo dicen amén, Señor Jesús? Amén. Cuidado. Miren lo que dice Dios en su palabra. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, porque estás pecando voluntariamente. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Lamentablemente hay mucha gente que peca deliberadamente. Estamos hablando de creyentes en Dios que pecan deliberadamente. No ponga en su mente eso de pecar deliberadamente. Dios nos guarde de pecar deliberadamente. De pecar pecamos, pero a veces por debilidad, de repente entra en contienda, en enojo. Pero no, usted no lo pensó ese pecado, sino que fue circunstancial, ¿verdad? Aleluya. A su nombre. De repente a alguien le chocó el carro y usted baja y le mete un golpe. Aleluya. No está pecando deliberadamente, sino que su carne le ganó. Y que hay que sujetar nuestra carne, ¿sí o no? Hay que tener dominio propio, hay que ser dueño de sí mismo. Y ese es un don del Espíritu Santo. ¿Ya? Tener dominio propio, o sea, controlar nuestro cuerpo, controlar nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pensamientos. Dueño de sí mismo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Debemos de tener, ¿qué le dije? Dominio propio. El que tiene dominio propio, así nomás no peca, porque sabe que eso es pecado, sabe que eso le desagrada a Dios. Amén. Aleluya. El que peca deliberadamente, ya no queda más sacrificio, dice la Escritura, sino una horrenda expectación de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muera irremesiblemente. En la ley, para juzgar, era con dos o tres testigos. ¿Ya? Cuando usted también tenga un caso o alguna cosa, tiene que ser con dos o tres testigos, para que quede ahí constancia. Amén. Si usted advierte de algo, con dos o tres testigos, gloria al Señor, a su nombre. Amén. En la ley, por ejemplo, ¿qué hacían con los adúlteros en la ley? Los apedreaban. ¿Ha leído o no? Los apedreaban. Ahí tenemos en San Juan, capítulo 8, Jesús y la adúltera. ¿Ya? El Señor estaba sentado enseñando a la gente y de pronto aparecen fariseos y escribas como una mujer. ¿Ya? Los escribas y fariseos habían estado festiándole a esta mujer. Gloria al Señor. Sabían que estaba en adulterio y le encontraron en pleno acto de pecado. Y lo llevan al Señor Jesucristo. Y le dicen, Maestro, Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero lo hacían para tentarle. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. El Señor seguía escribiendo en tierra, dice la Biblia. Insistían en preguntarle. Señor, Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y como insistían, el Señor levanta la mirada y le dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aleluya. ¿Está escuchando o no? Y cada uno acusado por su propia conciencia, se fue yendo. Cuando pasa un tiempo, el Señor levanta la cabeza una vez más y la ve a la mujer adúltera. Y le dice, ¿no te apedrearon? La mujer le dice, no. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ve y no peques más. Eres adúltera. Arrepiéntete. No peques más. Porque el pecado te mata el alma. Gloria al Señor. Jesucristo sí tenía la autoridad para apedrearla a esa mujer porque Cristo no tenía pecado. Pero Él no vino para matar a la gente. No vino para condenar al mundo. Cristo vino para salvar al que estaba perdido. Cristo ha venido por usted, por mí, por todos los pecadores. Cristo ha venido por los pecadores y no por los justos. Gloria al Señor. ¿Cuánto decimos? Gloria a Dios. Porque hay mucha gente que se cree justa en su propia opinión. Y ahí se está en proverbio. Hay generación que se cree limpia en su propia opinión. Hay personas que piensan que están bien, que no necesitan de Cristo. Gloria al Señor. Que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, si así piensa es su manera de pensar. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Palabra de Dios dice que todos necesitamos del Señor Jesucristo. La Palabra de Dios nos dice que sin Cristo no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo nos salva. Aleluya. A su nombre. Amén. Y hemos aceptado a Cristo, ¿sí o no? Hemos entrado por la puerta estrecha. Hemos abierto la puerta de nuestro corazón y el Señor ha venido a morar con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios es fuerte y celoso. Nos anhela. Amén. Dios le anhela. Dios es fuerte. Él quiere que nosotros le sirvamos solamente a Él. Que le amemos solamente a Él. Dios se agrada cuando el creyente es esforzado y valiente. Cuando ese creyente no pone pretextos. Cuando ese creyente se esfuerza para congregar, se esfuerza para orar, para ayunar, para leer la Biblia. Dios se agrada de ese tipo de personas. Aleluya. A su nombre. Y queremos agradarle a Dios, ¿sí o no? ¿Y Dios qué le dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Dónde está escrito? ¿Josué? A ver, léalo. Josué capítulo 1, versículo. ¿Ah? 8 o 9. A ver, el que le encontró, levante la mano para que lo lea. A ver, vamos a ver. ¿Quién le encontró? Levante la mano, Josué. Allá atrás, mira, diácono, atrás hay una hermana, una hermana del coro. Levantó la mano. A ver, léalo. Y atento ya, atento a lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ajá, a la parte de atrás. A ver, ¿qué dice? Josué 1, 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué promesa, sí o no? ¿Qué dice ahí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo. No desmayes en la prueba. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Te vas al cerro, ahí estoy contigo. Te vas al trabajo, ahí estoy contigo. Te vas a la chacra, ahí estoy contigo. Te congregas a la iglesia, ahí estoy contigo. ¿Usted lo cree o no? ¿Cuánto lo cree? Diga gloria a Dios. Hay que esforzarse y ser valiente. Le dije comenzando la prédica, hay que esforzarse. Dios se agrada de personas esforzadas y valientes que no ponen pretextos ni dicen llego tarde por el frío, llego tarde porque tengo que atender esto, lo otro. No, en las cosas de Dios no hay pretexto. Hay que esforzarse. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y si estamos cansados hay que decirle, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, estoy cansado. Mira, Señor, cuántos años te estoy sirviendo y me siento cansado. Señor, renueva mis fuerzas, renueva mis pensamientos, renuevame ese amor hacia ti. Quiero hacer las primeras obras. Señor, vuélveme al primer amor. Gloria a Dios. A su nombre. Porque Jehová da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y caen. Llegan tarde a los cultos los jóvenes. Flaquean y caen. No llegan a la oración los jóvenes. Flaquean y caen. Aleluya. A su nombre. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. léanlo. En Isaías capítulo 44 versículo 29 a ver quién lo lee. Isaías 44 29 me parece. A ver búsquelo. Isaías Antiguo Testamento la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. El que lo encontró levante las manos o levante la mano para que lo lea. Isaías capítulo 40 Aleluya. 40 le dije ¿no? No. es versículo 29 al 31 a ver quién lo lee. Isaías capítulo 40 versículo 29 en adelante acabe a ver ya con acá hay una persona léalo Aleluya y escuche la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice? Escuchamos Amén hermanos dice aquí Isaías capítulo 40 versículo 29 dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Amén a ver repítalo todos a ver vamos a repetir a ver qué dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas repetimos a ver repita conmigo Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aleluya está así en su biblia o no los que esperan en Jehová cuando esperamos en Jehová levante la mano tendrán nuevas fuerzas pastor ya tengo 80 años pero Dios te puede dar nuevas fuerzas pues aún en la vejez multiplicarán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová me fortalece recto y que en él no hay injusticia aleluya aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes aleluya a su nombre en la biblia nos habla de una mujer llamada Ana que tenía más de 80 años y esa mujer siempre paraba en la casa de Dios y siempre ayunaba imagínense una persona de más de 80 años ¿por qué? porque el Señor le daba nuevas fuerzas ¿amén? dice que los jóvenes plaquean y caen ¿y por qué pasa eso? porque muchas veces en esa etapa de la juventud hay tanto pecado ¿amén? por eso está escrito que los jóvenes irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová pero no la hallarán en esa etapa de la juventud mucha gente se aleja de Dios muchas personas se alejan de Dios y practican pecados y el pecado te hace que te canses el pecado es como una carga agarre un saco de 40 50 kilos súbalo al hombro y camine ¿cómo vas a caminar? ¿cansado sí o no? así es la persona que está en pecado como si estuviera cargando algo de peso y camina cansado por esta vida camina cansado o cansada aleluya a su nombre los jóvenes que dice los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen ojalá que los jóvenes no flaqueen y no se caigan amén joven de la iglesia no dejes de orar no dejes de congregarte no dejes el primer amor esfuérzate y sé valiente el joven tiene más libertad para buscar a Dios el joven la joven no tiene que cocinar para el esposo ni dejar las cosas ahí para los hijos no pero los jóvenes llegan tarde a la iglesia aleluya no llegan a la oración y si llegan a orar simplemente unos 5 minutos y se acabó gloria al Señor a su nombre el joven tiene más libertad quizás el casado o la casada de repente tiene pretexto pastor tengo que hacer el desayuno para mi esposo tengo que hacer el desayuno para mis hijos etcétera pero el joven tiene más libertad tiene que estar temprano en la casa de Dios esforzarse venir a los cultos a las campañas ser ejemplo de los creyentes en conducta en amor en fe en pureza así dice la Biblia o no que nadie estén en poco tu juventud eso está escrito en Timoteo que nadie estén en poco tu juventud pero ese ejemplo de los creyentes llega temprano a la iglesia congregate haz tus ayunos ora tenga una buena conducta saluda a todos no solamente saludes al que te cae bien y al que te cae mal no ni lo mira no saluda a todos no solamente a los jóvenes sino en general saludemos a todos amémonos unos a otros gloria al Señor a su nombre los jóvenes flaquean y caen a veces los jóvenes por llevarse de los deseos carnales por eso Pablo le dice a Timoteo huye de las pasiones juveniles a veces el joven por llevarse de las pasiones juveniles se aparta del camino de Dios y se apura en casarse y cuando se casa de ahí viene la lamentación la semana pasada estuve por Casma en aniversario que estuvo la casa de Dios y se presentó un caso amén una persona que se casó hace un tiempo con una miembra de la iglesia pero era mayor y él sabía que era mayor que él aleluya y se apura en casarse y ahora está llorando esa persona ese matrimonio es un fracaso un cero a la izquierda no viven bien pleitos con tiendas la esposa le tira las ollas los platos de comida etc es un infierno su vida ahora él dice pastor quiero casarme oye pero si tú estás casado ¿cómo vas a querer casarse? pastor pastor quiero casarme porque ya está vieja mi mujer aleluya a su nombre oye tú no sabes ni lo que estás hablando le digo ¿cómo vas a casar? estás casado y así no pastor pero ya está vieja la hermana oye pero tú sabías que era mayor que tú si no por satisfacer el deseo carnal te casaste sin buscar la dirección de Dios ahora soporta se da cuenta que a veces el joven se apura en casarse gloria al señor y ya bueno ya y de ahí vienen las consecuencias el joven a veces mira la apariencia no este es blanco ojos verdes es alto corpulento con esto con este quiero casarme y de ahí vienen las consecuencias como hay un dicho mundano que dice todo lo que brilla no es oro si o no la apariencia engaña hermanos la apariencia engaña no mire la apariencia juzga con justo juicio aleluya a su nombre y ahora esta persona que se casó teniendo dos hijos su esposa quiere casarse pero si estás casado y está escandalizando el evangelio por su lugar porque está caminando con una mujer que no es su esposa y la gente dice fulano de tal de la iglesia la cosecha está viviéndose con una mujer con tal persona y escandaliza eso el evangelio y te trae consecuencias y el diablo le pone celos a la mujer y la mujer va al trabajo y lo grita le hace escándalo o sea ese matrimonio un total fracaso aleluya a su nombre por apurarse está bien la biblia dice que el soltero puede casarse mejor es casarse antes que antes que estarse quemando pero casese bajo la voluntad de Dios pida la dirección del señor para que te vaya bien para que después no estés gloria al señor arrepintiéndote por ese matrimonio gloria al señor a su nombre y usted que es casado o casada respete a su marido respete a su esposa ya respete eso siempre hablamos cuando las casadas estén sujetas a su marido las casadas no tienen potestad sobre el esposo eso dice la biblia la casada respete a su marido el marido ame a su mujer respete a su esposa gloria al señor considérela como un brazo como un vaso frágil aleluya porque son coherederos de la salvación repito las casadas estén sujetas a sus propios maridos inclusive aquí enseñamos que las hermanas le digan señor a su esposo porque eso está en la biblia que la hermana le llame señor a su marido y ya no pregunto quiénes le llaman señor a su marido porque yo creo que nadie va a levantar la mano o si no no yo creo que acá es diferente a ver cuánto le llaman señor a su esposo las casadas levante las manos está para contarlo uno dos tres y cuatro y el resto acá no hay cuatro casadas hay muchas casadas cuántas casadas hay levante las manos ve las casadas hermanas casadas levante las manos ajá ahí están las casadas y qué dice la biblia hermanas casadas que le llamen a su marido como a ver no se escucha como señor que le voy a llamar señor a este fulano de tal aleluya pero eso enseña la biblia así sea católico llámale señor señor en qué le puedo servir señor le gustó la comida señor le sirve un poquito más señor le lavo su ropa aleluya haremos eso eso enseña la biblia y aquí enseñamos lo que la palabra de dios enseña la biblia dice si alguno hable hable conforme a la palabra de dios si alguno enseñe enseñe conforme a la doctrina de cristo amén está escuchando o no aprenda eso si alguno habla hable conforme a lo que está en la palabra de dios y si alguno gloria al señor mire lo que dice acá tito abra su biblia en el libro de tito capítulo a ver vamos a ver si lo encontramos aleluya primera segunda de timoteo vamos a tito capítulo 2 versículo 1 a ver quién lo lee tito capítulo 2 versículo 1 en adelante 1 acá adelante ya con acá la hermana ahora vamos a ver tito capítulo 2 versículo 1 a ver qué dice ahí escuchamos pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que más que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia siga las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no columniadoras no esclavas del vino maestras del bien siga que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos siga a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada amén cuando escucharon diga gloria a Dios pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina cuando hables habla conforme a la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice si alguno habla hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios cito capítulo 2 versículo 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y luego dice que los ancianos sean sobrios ¿cuántos ancianos hay? levante la mano los ancianos ancianos pastor ¿por qué levanta la mano? es que el anciano no tiene nada que ver con la edad por si acaso usted puede tener una edad avanzada es un anciano sí pero cuando habla de ancianos en la Biblia está hablando de personas que tienen un buen tiempo en el Evangelio puede tener 10 años 15 años 20 años en su apariencia física pueden ser jóvenes pero son ancianos en la fe ¿entiende o no? cuando se entiende diga gloria a Dios que los ancianos sean sobrios serios o sea que no ande que chichichichí ni nada serio pero tampoco puede ser todo el tiempo va a andar así hay momentos que de repente se sonríe uno ¿sí o no? o sea no el tiempo va a andar porque dice serio no cualquiera que me mire ni si no o sea tampoco se vaya para el otro lado ¿amen? serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia luego dice las ancianas sea así mismo sean reverentes en su porte o sea un porte de anciana de sierva de Dios ¿amen? ¿qué más? no calumniadoras atención ancianas no calumnie no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y ¿a quién? a sus hijos ¿amen? que enseñen gloria al Señor a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos hacer prudentes casas cuidadosas de su casa ¿así está escrito o no? que cuide su casa la mujer sabia edifica su casa malanesia con las manos la derriba que no ande de casa en casa chismeando cuchicheando sino que cuide su casa aleluya a su nombre a su nombre a ser prudentes casas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada para que no den un mal testimonio ese matrimonio pues porque los vecinos se escuchan los vecinos ven vecinos dicen eso que van a ser creyentes la mujer le grita al marido le insulta y escuchan como gritan a los hijos y escandalizan ojo que el vecino te está escuchando el vecino te está viendo tu conducta como tratas a tus hijos a los hijos les gritas los golpeas entonces tenga cuidado tiene que ser cuidadosa de su casa amén que no le grita a su marido no al marido no se le grita la mujer para que le va a gritar ni el marido tampoco le va a gritar a su esposa simplemente se habla como persona civilizada si o no aleluya a su nombre y el marido pues que que cumpla para su hogar que cumpla para lo de su casa el marido tiene que estar pendiente que no falte nada en la casa que haya para los hijos para la esposa entiende porque hay marido que son tremendos a veces le piden hasta boletas y facturas de lo que compran a sus mujeres ah comprate es un kilo de arroz a ver muéstrame la boleta del kilo de arroz aleluya entonces se está yendo a otro extremo si entiende verdad aleluya a su nombre volvemos a primera de tesalonicenses capítulo 4 y aquí vamos terminando ya vamos vamos a hablar poco nada más capítulo 4 versículo 1 por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el señor Jesús atento a lo que viene primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que maravilla que maravilla ¿verdad? ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cuál es la voluntad de Dios? a ver repita ¿cuál es la voluntad de Dios? la santificación Dios dice yo soy santo ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir saluden como santos hoy por la mañana por ahí salía un anciano me dice buenos días pastor oye usted es miembro de la iglesia sí pastor ¿y cómo saluda a los miembros? el miembro no saluda buenos días saluda Dios te bendiga la paz del señor Jesús ¿enseñamos eso o no? pero les entra por aquí y les sale por acá rapidito uno se olvida lo bueno si se olvida rápido uno oiga pero lo malo si se nos pega rápidamente ¿sí o no? aleluya a su nombre entonces hay que vivir una vida pues que agrade a Dios hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir amén pues la voluntad de Dios es vuestra santificación ¿qué más? que os apartéis de fornicación cuidado con la fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano ojo con esto que ninguno agravie ¿qué más? ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto no agravie a nadie no engañes al hermano a la hermana a veces hay problemas entre hermanos por terrenos ¿ya? y entran en contiendas por terrenos por linderos gloria al Señor no haga eso amén no haga eso a su nombre no agravie al hermano no lo agravies la vez pasada en Jaén encontré un caso un colaborador y un miembro el miembro tenía una casa un terreno y le vende al colaborador le vende por una cantidad amén y estos aleluyas en vez de ir a un notario para hacer la compra venta si van al notario pero no ponen la cantidad de la venta la venta era por decir en cincuenta mil soles y sabe lo que hacen los aleluyas no para evitar pagar impuestos para evitar pagar al cabala impuesto a la renta vamos a ponerlo en diez mil soles aleluya a su nombre eso no se hace amén hicieron la escritura si pero como recibe el dinero como era diez mil soles no era bancarizado porque se bancariza un poco más entonces le da el dinero el colaborador o el miembro del colaborador le paga en efectivo y le da como cuarenta mil soles un poco más amén y el hermano se confía y lo guarda el dinero no lo cuenta no ve si son verdaderos o son falsos simplemente lo guarda y pasando un tiempo comienza a sacar el dinero para comprar para hacer sus compras y se encuentra con mil soles en billetes falsos está agraviando el hermano al otro hermano o no se está confiando la Biblia dice no te confíes en el hombre así sea hermano de la iglesia pastor pero me está dando el dinero el colaborador así sea colaborador así sea el mismo pastor cuando uno recibe dinero se cuenta se ve si son verdaderos o falsos y por qué Dios permitió eso porque no bancarizaron porque cualquier compra venta que se hace supera los dos mil soles se bancariza ahora con dos mil soles ya se bancariza más antes no más antes era una cantidad mayor pero ahora sepa usted compra algo por más de dos mil soles hay que bancarizar se bancariza para que te den boleta o factura etcétera gloria al señor a su nombre y mira que testimonio le dan al notario el notario sabía que el terreno lo estaba vendiendo en cincuenta mil soles y los aleluyas todavía le dicen al notario yo soy de la iglesia pentecostal la cosecha pero no le pongas cincuenta mil sino ponle diez mil para evitar pagar los impuestos aleluya ese es un mal testimonio es un mal testimonio porque al César lo que es del César nosotros cuando compramos terreno para la iglesia a veces los que nos venden nos dicen ¿sabe qué? hay que ponerle un poco menos para pagar menos tributos no nosotros somos evangélicos no hacemos eso pagamos el precio justo si lo compramos por ejemplo en Patanguilla compramos el terreno por cuatrocientos mil soles cuatrocientos mil soles tiene que decir la compra-venta el que nos estaba vendiendo nos dijo ¿sabe qué? hay que ponerle solamente la mitad hay que ponerle doscientos mil nada más para evitar que ustedes paguen altabala mucha altabala y nosotros pagar menos impuesto a la renta no, no nosotros somos evangélicos los evangélicos respetamos a las autoridades nos sometemos a la institución humana si el precio que hemos pactado es cuatrocientos mil cuatrocientos mil tiene que decir en la compra-venta y eso es dar buen testimonio porque las personas van a decir no, estos son evangélicos los evangélicos no defraudan a la autoridad los evangélicos cumple con sus impuestos gloria al Señor porque estamos para hacer luz y no tinieblas ¿ha entendido o no? a su nombre que nadie agravie en nada a su hermano ahí entre los hermanos en Jaén hubo un agravio el colaborador le da al miembro billetes falsos ahora el otro dice pero yo vendí mi café y me pagaron ese dinero tampoco lo conté tampoco lo revisé y ese dinero que me dieron le di al hermano para pagarle por la casa y se confiaron y entraron en contienda los dos empleitos que tú me devuelves los mil soles que están falsos el otro decía no que yo te di todo tú debiste revisarlo etcétera pero la Biblia dice que ninguno agravie en nada a su hermano ¿ha escuchado o no? a su nombre y hay que ser sanos en la fe en Tito dice en el capítulo 1 va a leer ese capítulo Pablo le dice repréndelo repréndeles duramente para que sean sanos en la fe hay que ser sanos en la fe no hay que tener un mayor concepto del que debemos de tener hay que pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado no hay que tener un mayor concepto si usted ve algo no tengo un mayor concepto aleluya a su nombre quien vive terminamos primera de corintios capítulo 11 aquí terminamos ya primera de corintios capítulo 11 hablemos algo de la cena versículo aleluya 27 primera de corintios capítulo 11 versículo 27 dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen ¿ha escuchado o no? ¿cuántos escucharon de la gloria a Dios? aquí tenemos la mesa allí está el pan ese pan se compra en una panadería después de la oración del pastor ese pan solamente lo participan hermanos que están en comunión amén ese pan es como un termómetro para ver cómo están los hermanos también tenemos el vino que es el fruto de la vid nosotros no tomamos bebidas alcohólicas después de la oración ese vino es la sangre del señor jesucristo por tanto pruébese cada uno a sí mismo amén pruébese llegó tarde el día de hoy a la cena diga señor ten misericordia perdóname señor no oré lo suficiente para pasar la cena el día de hoy te pido que me perdones y te prometo con tu ayuda la próxima cena llegar más temprano para alcanzar la oración amén a su nombre porque mira los cultos no son una costumbre hoy día comencé he subido a predicar antes de las nueve o a las nueve cuando yo vengo subo a predicar a las diez de la mañana si o no y ya no se vaya acostumbrado porque de repente un día vas a llegar ocho de la mañana y me vas a encontrar predicando aleluya o sea aquí no se hacen las cosas por costumbre la vida dice que los que son guiados por el espíritu santo esos son hijos de dios amén a su nombre quien vive aquí no hacemos nada por costumbre porque usted se acostumbra no el pastor baja a las ocho baja a siete y cincuenta ya me voy siete y media alcanzo unos veinte minutos de oración de ahí el pastor sube a las diez a predicar oh tengo tiempo de sobra no se confíe porque aquí de repente un día comenzamos seis de la mañana a las siete siete y media ocho ya subimos a predicar y terminamos a las diez por eso y vas a llegar y no vas a encontrar nada ya pastor mi cena y vas a tocar la puerta pastor pastor ábreme pastor ábreme muy tarde la puerta está cerrada aleluya a su nombre eso va a acontecer con las cinco vírgenes insensatas hay cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas las prudentes cuidan de su alma las prudentes llegan temprano a la iglesia mucho más cuando es cena porque son prudentes las prudentes llegan si el pastor invita a las siete como es una virgen prudente llega antes de las siete de la mañana por si acaso aleluya eso hace la que es prudente la insensata no la insensata yo llego a la hora que sea ya me importa oraré unos minutos por ahí porque es insensata ahora usted pruébese usted es una virgen prudente o una virgen insensata y yo también me pruebo si estoy en ese grupo de las prudentes pues estoy en el grupo de las insensatas aleluya a su nombre las insensatas eran confiadas no tomaron aceite de reserva y de pronto aparece el esposo ya y cada uno prende su lámpara las prudentes tenían aceite de reserva las insensatas no las insensatas van a las prudentes y les dicen préstanos un poco de aceite porque se nos acaba el aceite las prudentes le responden como prudentes vayan y compren aceite las insensatas fueron a comprar aceite y cuando volvieron la puerta estaba cerrada y comenzaron con desesperación Señor ábrenos Señor ábrenos Señor ábrenos Señor delante de ti hemos comido Señor en tu nombre predicamos nos echamos fuera demonios y el Señor una voz de adentro va a decir apartado de mí malditos hacedores de maldad ¿ha escuchado o no? no se confíe a su nombre quien vive pastor predicar es malo no, no es malo echar fuera demonios no es malo lo malo es que te apartes del camino de Dios te apartas del camino de Dios en el día final vas a reclamar Señor yo prediqué eche fuera demonios los enfermos desanaron con mis prédicas pero si no perseveraste hasta el fin el Señor va a decir apartado de mí hacedores de maldad amén nos ponemos de pie aleluya espero que con estas palabras reaccionen los hermanos ¿en qué grupo estamos? ¿en las prudentes o en las insensatas? ¿ya? aleluya a su nombre ya le di las características de las prudentes las prudentes se congregan temprano las prudentes hacen sus ayunos oran guardan la palabra de Dios se llenan del aceite cuando usted ora es como estuviera llenando su lámpara con aceite las insensatas no las insensatas insensatas son confiadas llegan tarde a los cultos se congregan solamente para la cena y encima solamente se congregan para la cena y llegan tarde para la cena no oran en su casa o sea están viviendo una vida así a gloria al Señor tiene nombre de cristiano pero está viviendo desordenado aleluya a su nombre porque es una virgen insensata pues aceptó a Cristo se bautizó pero está viviendo una vida insensata amén y la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol y yo vi hoy día por los frutos amén por los frutos levanté la oración siete y veinte de la mañana solamente habrán habido unos quince hermanos nada más miembros no estoy hablando de visitantes estoy hablando de los miembros y el resto ha llegado después y no ha alcanzado la oración entonces ¿en qué grupo está ese? examínese cada uno ahora hay que pedir misericordia y volvernos a Dios amén levante su mano comienza a decir gloria 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 a Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias por tu palabra Dios mío que esta palabra nos despierte Señor aleluya aleluya aumentanos la fe ten misericordia de los hermanos misericordia Padre en el nombre del Señor Jesús amén ¿cuánto queremos reconciliarnos con Dios? levante las manos vamos a reconciliarnos con Dios usted que está en el segundo nivel quiere aceptar a Cristo levante su mano reconcílese con Dios diga conmigo Dios de Jacob diga Dios de Jacob te pido perdón por mis actos por mis pecados por mi insensatez en el nombre del Señor Jesucristo Señor Jesús te confieso como mi único salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa ayúdame Dios mío para ser una Virgen prudente ayúdame a guardar tu palabra tus mandamientos Señor dame nuevas fuerzas para seguir adelante renuévame mis pensamientos renueva mis fuerzas para seguir adelante diga gloria a Dios diga gloria a Dios tiene un aplauso contento para Cristo aleluya aleluya gracias a Dios libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle libre me hizo el Señor libre Cristo me hizo libre para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén Señor Jesús somos los hermanos en Cristo Jesús amén aleluya su nombre estamos preparando un pueblo para ir con el Señor Jesús amén Cristo pronto viene y hay que estar como las cinco vírgenes prudentes amén aleluya vamos a seguir leyendo la Biblia hay que leerla continuamente ya lea su Biblia ore a Dios y también congregue uno se da cuenta como pastor si aquí en la iglesia no ora en su casa menos va a orar así de sencillo amén el pastor conoce las ovejas aleluya si llegas tarde acá a la iglesia no ora en tu casa menos vas a orar por eso quiero despertar su entendimiento para que se esfuerce y ore para que esté como las cinco vírgenes prudentes lea San Mateo capítulo 25 analice ahí esa parábola de las diez vírgenes aleluya a su nombre porque no basta ser evangélico no basta aceptar a Cristo no basta bautizarse sino que hay que estar como las cinco vírgenes prudentes hay que perseverar hasta el fin amén hay que que el Señor nos dé nuevas fuerzas para orar para ayunar para leer su palabra aleluya porque en las cosas de Dios no hay excusa como yo siempre les doy testimonio a veces yo voy por la sierra personas que caminan dos horas tres horas caminan ni siquiera agarran carro cuatro horas el testimonio de un diácono que ahora es dirigente él dice que salía un día antes de su casa porque en esos tiempos no había movilidad dice que para llegar a la iglesia a participar de la cena caminaba once horas y no en en llanos sino en cerros y con un frío tremendo pero ahí se demuestra el amor a Dios ahí se demuestra cuán enamorados estamos del Señor Jesucristo ¿está escuchando o no? usted en la carne cuando de repente tenía su enamorada o algo cuando usted se enamora de una persona siempre piensa en esa persona ¿no? y está buscando pues encontrarse con esa persona ¿sí o no? si eso es en la carne en el espíritu debe ser mejor estamos enamorados del Señor Jesús llego temprano ahí tengo una cita con el Señor en su casa de oración y siempre estoy pensando en Dios en todo momento donde me mueva mi mente el Señor Jesucristo mi mente en Dios ¿está escuchando o no? aleluya a su nombre muy bien vamos a otra cosa ¿cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? levante la mano los que escuchan La Voz de Salvación vamos a las ofrendas ¿amén? las ofrendas son voluntarias usted quiere ofrendar lo hace para apoyar la obra de Dios esta obra de fe se sostiene con diezmos y ofrendas vamos avanzando el día martes ganamos un concurso público para una emisora de radio en la localidad de Morropón Piura nos han asignado la frecuencia 650 de la amplitud modulada ¿amén? ahora Cadena Radiovisión tiene una emisora más un dial más y se vienen y se vienen más porque estamos pidiendo FM para Chota para Guarmaca hay muchos lugares ¿amén? hay que estar orando y todo eso ¿con qué? con diezmos y ofrendas aleluya a su nombre y recuerde que lo que hacemos en este lugar es voluntario usted ofrenda voluntariamente usted diezma lo hace por voluntad propia porque usted ama a Dios porque usted quiere apoyar esta obra de fe ¿amén? los gastos que tenemos son muchos si me pongo a hacer una lista de los gastos que tiene la iglesia usted se va a aburrir porque son bastantes gastos los que tenemos diarios por ejemplo ganamos el concurso para Morropón de Cadena Radiovisión de inmediato había que depositar 20.600 porque cuando ganas un concurso uno ofrece algo al ministerio comienza con una base amén de inmediato depositar esa cantidad pagarle al ingeniero que hizo el expediente y muchos gastos vamos a tener que comprar un terreno en Morropón levantar una antena comprar un transmisor de radio todo eso ¿con qué lo vamos a hacer? con diezmos y ofrendas amén aleluya a su nombre o a su nombre a su nombre Gracias.